Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Estamos viendo este gran tema de las aguas de separación de lavados por la palabra de Dios. Gloria al Señor. Continuamos con nuestro tema principal de tomar el librito y comerlo. Gloria al Señor. Vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 2. En Apocalipsis, capítulo 2. Leemos desde el siglo XIV. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéndete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Leemos de nuevo el verso 16. Por tanto, arrepiéndete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es aquí el capítulo 36. Versículo. Dice el versículo 24. Y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne y el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que dio vuestros padres y vosotros me seréis por el pueblo y os iré a vosotros por Dios. Oramos un momento. Amado Señor Jesús, gracias. Gracias de una vez más por esta oportunidad especial de poder reunirnos Señor alrededor Señor de la verdad de tu palabra asignada para este tiempo Señor en el que nos tocó vivir la revelación de los siete sellos Señor el abrir del libro el libro de redención oh Dios y poder saber que nos ha asignado la fase donde tú pudiste decir a Juan toma el librito y cómelo y es que con Señor expectativa con reverencia con gozo y alegría también de saber Señor que no quedará sin resultado tu palabra en cada una de nuestras vidas tomamos Señor cada oportunidad que tenemos para reunirnos y enfocar todo nuestro interés y nuestra atención en las sublimes verdades de tu palabra que definitivamente pueden Señor bendecir en gran manera el espíritu en mi cuerpo de cada creyente Señor en el nombre de Jesucristo con esa expectativa vamos a tomar este tiempo muy agradecido por la oportunidad que nos da Señor Amén Bueno Dios lo bendiga ahora estamos viendo pues este gran tema y definitivamente queremos estar agradecidos a Dios de la oportunidad que nos da de poder tener nuestra jornada en la tierra y poder tener el deseo de querer un cambio en nosotros pero también pues agradecemos a Dios el compañerismo que nos provee alrededor del cual podemos reunirnos de esta manera y de esa manera poder juntos juntar nuestra fe y Dios puede venir e instruirnos ¿no? porque pues si no hay esa hambre y esa sed del creyente pues puede ser aún el mismo Jesucristo y no puede ser nada ¿no? entonces esa es la necesidad de cada creyente ahora lo que queremos enfocar hoy es algo tremendo tan glorioso que está profetizado y usted va a ver si va a desenvolverse o no porque por la palabra de Dios podemos ver la visión más segura la visión más tremenda ¿no? que alguien que pudiera decir yo estoy viendo visiones la visión más perfecta es la visión que la palabra de Dios declara y cuando nosotros vemos estas cosas aquí que iba iba a tomar lugar ¿no? en el tiempo del fin Dios sabía lo que iba a tomar lugar y estas cosas que se introdujeron a la iglesia ¿no? pues allá ya en esa tercera edad cambiando Satanás de su caballo blanco hacia su caballo rojo él no podía cabalgar su caballo blanco hasta su caballo rojo hasta que pues estableció su mentira lo estableció como doctrina y no en el mundo en la iglesia que tremendo ¿no? en la iglesia y bueno usted va a ver que cuando él cabalga ya su caballo rojo pues definitivamente a eso se suma ya en el caballo blanco de su caballo rojo la doctrina de Jezabel ¿no? y pues cabalgó de una manera poderosa en lo natural y en la historia pero aquí todo eso se ha juntado en el tiempo del fin ¿no? entonces vamos a mirar aquí un poquito hacer énfasis en la profecía donde hemos leído en Apocalipsis capítulo 2 donde Dios empieza a mostrar ¿no? el capítulo 2 el versículo 14 hablaba de la doctrina de Balán y sus tres cosas que hizo ¿no? enseñaba pues a poner tropiezo ante los hijos de Israel de comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer la fornicación son las tres cosas de la doctrina de Balán pero luego también eso se juntó a la doctrina Nicolaita la doctrina Nicolaita tiene algo específico algo bien fundamental ¿no? eso es hacer del creyente muy superficial es un síntoma es como una enfermedad estas cosas estos ataques del enemigo son así como los mismos que ataca el cuerpo cuando su cuerpo es atacado por enfermedades su fuerza se pierde su ánimo se pierde su tranquilidad se pierde una enfermedad natural hace eso ¿no? y usted entra pues en desesperación entra en dolor en desánimo ya no tiene pues un gran ánimo para sonreírse o para ir a trabajar todo contento todo eso se pierde ¿no? y por ende pierde también es pérdida económica porque pues deja de trabajar aparte de eso tiene que ir a gastar ¿no? entonces es una pérdida total cuando el enemigo ataca en la esfera del cuerpo pero es exactamente paralelo cuando él ataca en la esfera espiritual empieza a traer todos estos síntomas tremendos entonces esto es una de las cosas que usted debía manejar por la palabra de Dios el síntoma que hace alrededor de lo cual va a fomentar porque Satanás no podría establecer su doctrina en la iglesia si es que la gente no se soltara de la verdad de Dios como dijo el profeta para creer nosotros la mentira del diablo primero hay que descreer la verdad de Dios son cosas claves para poder creer la mentira de Satanás primero hay que descreer la verdad de Dios no podemos tener las dos cosas entonces pero y para eso él suelta esta unción la doctrina nicolaita la unción nicolaita es una doctrina que su énfasis principal es buscar que el creyente sea muy superficial bombardeándolo como que ya ya logró lo que no ha logrado y de esa manera él se pone bien contento hemos visto cuántas cosas puede ocurrir alguien puede empezar ya decir que ya ganó la carrera ya ganó la competencia sin que lleguen y mientras no llegó pues él no puede darse por ganador entonces esta unción es buscar hacer lo que hizo Jeroboán nosotros vimos en Jeroboán lo que hizo Jeroboán era un tipo de esta doctrina nicolaita Jeroboán dijo mucho y ustedes han subido a Jerusalén tranquilos busca ser al creyente muy calmado en cuanto a su entendimiento en cuanto a su búsqueda de la verdad en la palabra de Dios en cuanto a la relación de la persona con la palabra de Dios esta doctrina lo empieza a hacer muy superficial entonces él conoce cada tema de una manera superficial no le gusta profundizarse no le gusta entrar muy adentro en el entendimiento de la palabra de Dios como dijo el profeta tres cosas ataca este espíritu el deseo ferviente de honrar a Dios lloro de avanzar más en el espíritu pero otro era la pasión de conocer la palabra de Dios eso se pierde cuando uno está con el virus de nicolaísmo no tiene pasión por conocer la palabra de Dios le falta ese ingrediente y aquello que usted siempre se olvida es donde usted no junta el entendimiento con la pasión cuando usted ve algo y le apasiona usted nunca se olvida de eso es una escena que nunca va a olvidarse cuando usted ve algo le impresionó y pues entró en esa esfera de la pasión usted nunca va a olvidarse de eso entonces es lo que dice la Biblia que debemos operar no ser oídores oídores olvidadizos entonces eso uno siempre es olvidadizo cuando no le pone pasión cuando no le pone ganas para hacer algo para aprender algo para escuchar algo él siempre se va a olvidar de eso pero cuando le pone máximo interés un interés máximo entonces él no va a ser un oídor olvidadizo eso siempre va a ir con el resto de su vida eso es imborrable es como indeleble que no va a borrarse eventos que usted deba tener con la palabra de Dios de una manera apasionada y este espíritu nosotros hemos sido creados para vivir apasionados por Dios por eso dice ya la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios por cuanto él su pasión por la palabra de Dios era impresionante él no entró en la presencia de Dios y podía hablar una verdad tan tremenda que más precioso que el oro y que la plata es la palabra de Dios entonces y el Espíritu Santo lo registró porque venía de un corazón que sabía de lo que estaba hablando entonces ve estamos creados para eso pero este virus viene y nos invade y como las enfermedades en el cuerpo usted lo puede sentir y le duele las enfermedades en el espíritu también es como insomnio preocupación desesperación todas esas cosas usted se da cuenta que está nervioso preocupado esas enfermedades usted se da cuenta que está mal y le quitan el apetito no le digan tranquilo le ponen lleno de ira rencoroso son enfermedades en el espíritu son demonios en la esfera espiritual que le quitan su paz pero usted lo percibe el problema es las enfermedades en el alma solo viene la palabra de Dios a decirnos de que está enferma la gente en este día del fin porque la gente habla del fin pero no se confronta con las verdades que Jesús nos declaró que sería como en los días de Noé muy poquita gente de los millones que había allá solamente ocho pasaron al otro lado entonces nosotros lo leemos la Biblia pero no lo confrontamos con esa verdad ¿y por qué? porque la gente bajo la unción Nicolaita es muy superficial en la escritura por eso Jesús dijo comían, bebían y hacían de todo en cuanto a lo natural pero no entendieron nada del plan de Dios no entendieron la verdad de la palabra de Dios eso fue lo que pasó en los días de Noé y eso es lo que está pasando en estos días esa unción hace que la gente sea muy superficial que la gente esté satisfecha con saber poquito nada más de algo poquito de cada tema un poquito un concepto general ¿no? es como cuando usted lee un libro se lee el título nada más listo con eso ya contento si me leí ese libro ese libro bueno el título se llama Bulano de tal y ya está ¿no? y nada más con eso nos contentamos ¿ve? entonces la gente dice si, si yo me sé los siete sellos primer sellos es el caballo blanco ¿no? y luego mucha gente habla de Nicolaitismo pero no entiende la esencia que de esta enfermedad su fuerza de esta enfermedad su fuerza y su poder de esta enfermedad Nicolaitismo en la iglesia es hacerlo a la gente muy superficial en su entendimiento de la palabra de Dios de esa manera pues entonces puede inyectarse la mentira porque la verdad no está arraigada en el entendimiento del creyente entonces el enemigo tiene mucha posibilidad y eso es lo que sucedió en esta edad eso es lo que sucedió por eso el profeta dice la única manera de contrarrestar esto ¿no? esta sabiduría tremenda en la mentira es recibir el Espíritu Santo ¿ve? si usted no recibe y su lucha no es por recibir el Espíritu Santo no va a haber forma de que usted se dé cuenta de esta enfermedad ¿sabe por qué? porque no lo siente usted no se siente enfermo solo manifiesta manifiesta los síntomas de esta enfermedad se manifiestan cuando usted en lo natural usted empieza a decir me duele la cabeza me duele esto y bueno y hay síntomas de distintas enfermedades y aquel que sabe conocerlo dice te pasa esto ¿no? entonces pero en lo espiritual también hay síntomas ¿por qué usted encuentra un mundo contentísimo nada más yendo a la iglesia? son millones tal vez hay más de tres mil millones de seres humanos que pertenecen a la esfera religiosa gente que de una manera generalizada ellos dicen que creen en Dios ¿no? pero se da cuenta que no les importa conocer la doctrina solo les importa ser leales a la iglesia porque ese espíritu la doctrina Nicolaita es tratar de traer una enseñanza superficial y que la gente se contente con ello ¿no? entonces de esa manera nada más prometerle como que ya tiene la heredad observe como recordemos aquí estos espíritus en en primera de reyes no, segunda de reyes ¿no? primera de reyes 22 20 creo primera de reyes primera de reyes capítulo 22 nosotros encontramos esta escena en los días de Elías porque la biblia nos profetiza ¿no? que en el tiempo del fin estaría el espíritu de Elías y como creyentes de nosotros debemos anhelar reunirnos para tener este tipo de reuniones alrededor de la palabra de Dios tenemos que entender que si lo hacemos con fe con sinceridad sería reunirnos alrededor donde el espíritu santo podría venir y instruirnos y hacernos profesionales ¿no? muy capaces en poder seguir el liderazgo de la enseñanza del espíritu santo porque él cuando venga les enguiará toda la verdad mostramos el efecto de la mentira ¿no? mostramos el efecto de la mentira por eso cuando un creyente su relación con la palabra de Dios no es apasionada él está mintiendo que es cristiano él está viviendo una mentira no parece según ningún concepto ningún diccionario ningún concepto religioso va a decirnos y ningún predicador religioso denominacional va a decirnos que esa es una terrible enfermedad que la relación de la persona ve usted normal su relación con la palabra de Dios que sea normal que sea nada más superficial es una de las peores enfermedades que puede haber ¿no? la única de usted salida es que el creyente regrese a su relación apasionada con la palabra de Dios como lo era Jesús como lo era Pablo ¿no? como lo era Dios vino y le dijo a Moisés de día y de noche que no se aparte vino a Josué dijo ¿quieres ser invencible? que no se aparte de tu boca de día y de noche este libro de la ley Dios siempre enseñó a su pueblo que la relación entre ellos y la palabra de Dios debería ser muy apasionada debería ser ve usted una unidad indestructible ¿no? entonces pero eso es una enfermedad terrible y cuando uno vive fuera de su relación con la palabra de Dios apasionada entonces él está viviendo en una mentira ahora cuando nosotros decimos eso ve no estamos hablando de gente que se lanza al mundo de la superstición ¿no? porque hay gente que se lanza a su relación con la palabra de Dios lo tienen de una manera supersticiosa el que se lanza de ese mundo de la superstición empieza a recibir trastornos como Saúl ¿no? Neambía se acercaba por el mundo de los profetas empezaba a hablar y a profetizar entonces decían ¿qué? Saúl entró a los profetas y sacaron hasta dichos ¿no? ¿por qué? porque uno se lanza de esa manera cuando se lanza sobre todo y uno lo hace cuando se aísla del compañerismo ¿no? cuando uno se aísla del compañerismo entra ese mundo de demonología sin saberlo el mundo de la superstición el mundo donde uno empieza a sufrir trastornos tal vez soy profeta tal vez soy apóstol tal vez soy evangelista y empieza a tomar todas las escrituras ¿no? y a volcarlo a favor de él y tratar de dársela tan especial que él es alguien tan ilustre un ángel que descendió del cielo y todas esas cositas ¿no? y como que Dios me habla a mí y el Señor me dice a mí y luego lo que yo digo así es y hay el del que no me hace caso como yo digo todas esas cositas no estamos hablando de ese tipo de relación es una relación ve usted supersticiosa que la gente empieza a tener ve usted trastornos de como que que pues son tan especiales ellos ¿no? entonces así mucha gente se acercó al mensaje y salieron diciendo soy el octavo ángel soy el noveno y bueno tantas cositas ¿no? cada vez que la persona busque mirar en la palabra de Dios algo que a él lo eleve simplemente dijo Jesús es un mentiroso porque el que busca su propia gloria ¿no? es el que habla de sí mismo ¿no? entonces y eso es lo que la terrible plaga que hoy día está en el mundo allá pero el cristianismo es más simple que eso más sencillo es el mundo de la humildad es el mundo de un entendimiento claro bien definido que hay un solo protagonista en la biblia ¿no? y ese es Jesucristo y hay un solo medio por el cual Dios abrió los misterios para el tiempo del fin es por la vía del mensaje punto nosotros simplemente somos jamás yo voy a aceptar que el diablo venga a proponerme que soy un poquito más que un hermano que soy un poquito más que un creyente yo sé que ese es Satanás ¿no? porque Jesús ya vino y me enseñó la clave él dijo quiere ser un poco más pues desciende un poco menos y hazte siervo de ellos ¿no? entonces esa es la forma de crecer en el reino de Dios descender descender en cuanto a la importancia servir más al pueblo de Dios el que sea grande dijo que se humille pero cuando nosotros vinimos y tomamos la palabra de Dios para ensobervecernos para ponernos altivos o para que como que tienen que hacernos caso si nos hace caso nos ponemos ustedes ya todos molestos hasta usamos la palabra de Dios para decretar juicios o te saco de la sangre y todas esas cositas pues esos son los mismos espíritus que movían a Saúl ¿no? entonces el profeta lo llama trastornos que tenía trastornos de profeta ¿no? por momentos pensamos si soy el gran profeta y así es que si no está Samuel yo lo suplanto a Samuel entonces esos espíritus me trabajaron pero como operan aquí dice estos espíritus en Primera de Reyes 22 que vamos a leer dice la Biblia que cuando cuando vino una unción ¿no? una unción a Acab Acab entendía y empezó a mirar Ramón de Galahad usted vigile Ramón de Galahad era un misterio porque Ramón de Galahad era una ciudad de refugio y y esa ciudad de refugio era tipo de la eternidad tipo del Espíritu Santo ¿si? ¿por qué? porque en esa ciudad de refugio el vengador no podía entrar la muerte no podía entrar y entonces esta es esta es la unción que vendría en el tiempo del fin de que la gente quiere el Espíritu Santo quiere la vida eterna ¿no? pero no les interesa saber cómo ser partícipes de esa gran promesa porque es cierto aquí dice la Biblia en Primera de Reyes 22 dice al versículo Primera de Reyes 22 tres años pasaron sin guerra entre los hijos de Israel y aconteció que el tercer año que Josabar rey de Judá descendió al rey de Israel y el rey de Israel dijo a sus servos es la unción que viene observe no sabéis que Ramón de Galad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria ¿no? ahora Ramón de Galad es nuestra nos pertenece y podía mostrar el mapa ¿no? y la escritura de Moisés y la escritura que Dios le dio a Josué todo lo que Dios le mostró podía decir cierto Ramón de Galad es nuestra y es una de las ciudades de refugio y que hacemos para tomar esa gran ciudad esa promesa ¿no? ¿qué hacemos? entonces nosotros podemos ir a la escritura también mostrar ¿no? que el bautismo del Espíritu Santo es para el creyente y todo el mundo lo quiere y todo el mundo hasta jura que lo tiene ¿no? y muchos suponen que lo tiene porque así dice vino esa unción a Josabar y dijo mira tenemos que ir a recuperar Ramón de Galad tiene que ser nuestra dice Josabar y no hay aquí un profeta dice el versículo 6 5 dijo Josabar el rey de Israel yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová pues hay que consultar la palabra del Señor pero ¿sabes? consultar la palabra de Dios para Josabar era consultar predicadores predicadores ¿ve usted? que no estaban rendidos a Dios predicadores que estaban rendidos al sistema religioso predicadores que estaban rendidos al hombre lo mismo hoy uno consultar la palabra de Dios te va a encontrar mucha gente que dice el Señor me dijo porque alguien se acerca y es tremendo y la gente no se olvida de eso por ejemplo usted dice pase hoy Dios quiere hablarle hoy a usted ¿sabe qué? no Dios quiere decirle algo y pase aquí voy a ponerle la mano y así dice el Señor tu eres mi hijo especial y sabes que yo te voy a bendecir yo voy a hacer esto de ti y la gente va y no se olvida porque dice eso me lo dijo a mí y cuando se va dice el Señor me dijo eso porque se da cuenta cuando uno está caído uno toma como que la palabra de Dios son las profecías que se le antoja a la gente o a los predicadores pero la palabra pero la palabra de Dios siempre es la Biblia si la Biblia y fuera de la Biblia uno tiene que examinarlo minuciosamente pero ese es el pensamiento que ocurrió allá dijo consulta la palabra de Dios dice entonces el rey dice el versículo 6 entonces el rey de Israel reunió a los profetas para él eso era la palabra de Dios no era la ley para ellos era la palabra de Dios eso como 400 hombres a los cuales dijo ahora si hubiese buscado un verdadero profeta no, no nada más buscó líderes del sistema religioso de ese día y le dice iría a la guerra contra Ramón de Galado o la dejaré ellos le dijeron sube porque Jehová la entregará en mano del rey que tremendo voy a uno a hacer la guerra busco o no busco el espíritu si porque Dios te la va a dar y usted encuentra eso hermano promesa tras promesa no, usted encuentra esas cosas oh hermanos aquí está el espíritu santo echa una reunión especial y hoy día convención tras convención no y la gente dice hoy día de esta reunión no vas a salir igual y así es que pasa adelante para ponerte las manos y aquí están los siervos que han viajado de diferentes países y bueno la gente sale y luego más a veces pasa cosas malas en sus vidas porque uno no examina que no viene por esa vía el espíritu santo hay que pasar un proceso de agua de separación un proceso de limpieza este es un tiempo especial este es un tiempo donde la gente debe saber lo que está haciendo y debe querer que se haga como Dios ha establecido por eso Dios abrió los siete sellos Dios abrió el libro de redención pero que dijo sube Jehová está contigo ahora estos profetas eran sinceros porque la Biblia dice que eran profetas y eran profetas de Israel pero estaban todos profetizando lo mismo y ellos que pasa miraron eres un israelita si juzgaron desde el punto de vista natural desde el punto de vista del razonamiento y Ramón de Galá es nuestra si como Dios no va a querer si es de Israel Ramón de Galá Dios lo dio y luego tú eres israelita y no cualquier israelita eres el rey pero sabe no se examinó la relación de este rey con la palabra de Dios no se examinó ellos no examinaron la relación del rey con la palabra de Dios no examinaron la relación del que tenía del que quería tomar la promesa con la palabra de Dios eso no examinaron pero la Biblia narra que la relación de Acab con la palabra de Dios era un desastre era la peor cosa que podía existir él no era malo en lo natural no era malo con la gente la mala era la Jezabel la mujer pero era un hombre bueno pero su relación con la palabra de Dios era un desastre total y eso no se examinó entonces estos predicadores estaban tan ciegos y la Biblia más abajo muestra que estaban ungidos por demonios que su profecía era bajo inspiración demoníaca ¿por qué? porque él una persona ungida por demonios no vigila la relación de usted escritural de la palabra de la persona con la palabra de Dios como la Biblia lo declara y eso es lo que Jesús vigilaba Jesús dijo a mí no me impresiona el vaso por fuera a mí no me impresiona el sepulcro pintado por fuera no dijo laven el vaso por dentro es lo que va dentro lo que es lo más importante y lo que va dentro no puede lavarlo no puede lavarlo jabón lejía detergente shampoo no puede lavarlo eso hay un solo medio por el cual lavarse el mundo interior y ese es por las aguas de separación es por las cenizas y la agua de la vaca la sana esas cenizas mezcladas con el agua entonces hacían las aguas de separación entonces nos damos cuenta que estos espíritus sí sí andes tuyo entonces el entendimiento es superficial era cierto Ramón de Galaria de ellos era cierto que era para los israelitas pero hasta ahí no más se detuvieron es el entendimiento que nada más buscaron no buscaron más datos si hubiesen seguido buscando más datos hubiesen entendido que aquel que va a poseer las promesas no es aquel que su relación con la palabra de Dios debe ser correcta hubiesen leído deuteronomio B usted 28 hubiesen leído deuteronomio 6 deuteronomio 11 hubiesen leído Josué 1 y hubiesen seguido examinándome hubiesen leído deuteronomio 17 cuál debe ser la relación de la palabra de Dios con el Rey deuteronomio 17 hubiesen leído eso pero no eran profetas eran predicadores con unción nicolaita uno se vuelve bien superficial y eso llegó a ser una doctrina la doctrina que mata la fe de la gente y trae todo tipo de epidemias es tratar de decirle a la gente y señalarle la promesa apuntarle al fin pero sin enseñarle el proceso lo que se requiere para apropiarse de esa promesa y eso llegó a ser una doctrina y hoy estamos buscando nosotros ser libres de eso porque esa epidemia está en todo el mundo está en cada ser humano y Dios nos llama a salir de Babilonia pueblo mío un sistema religioso por eso se da cuenta que la gente se come cualquier cosa porque no la examinaron minuciosamente el mundo entero está así usted hoy lo habla usted piénselo viene el creyente le dice si bautiza tengo el nombre del Padre y el Espíritu Santo y ya lo acepta que importa lo acepta su decisión más importante lo acepta así de simple porque tiene que ver con su eternidad él lo examina y por qué tengo que hacerlo así muéstrame en la Biblia eso no el pastor ha de saber porque uno que está bajo la opción equivocada le da mucha credibilidad al hombre sin consultar la palabra de Dios piensa que la palabra de Dios es lo que los predicadores dicen es una persona ve usted que no ha sido libre de espíritus errados pero cuando uno es libre busca enfocar que esas verdades salgan de la palabra del Señor y así debe ser entonces el creyente el predicador tiene que ser presionado por el pueblo que entiende esas cosas va a ser presionado y eso es lo que la Biblia declara por eso cuando ya vino esta doctrina de Balaam oh hermano y empezó a establecerse nos damos cuenta en qué consistía esta doctrina de Balaam en que la gente pues no da nada más se mueva a la esfera de iglesia se mueve en la esfera de la mentira y evitar que el Espíritu Santo que la gente reciba el Espíritu Santo bueno bueno vamos a ir viendo de una manera más minuciosa pero hay una profecía aquí que quiero que leímos en Apocalipsis capítulo 2 decía el versículo no 14 Balaam el versículo 15 Nicolaitas y luego dice el versículo 16 por tanto arrepiéntete Dios nos manda arrepentimiento de eso pero cómo vamos a arrepentirlo si no sabemos lo que es y lo que produce hemos tocado punto por punto eso arrepiéntete pues si no si no lo haces vendré a ti pronto escuche esto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca que tremenda profecía va a haber una guerra escritural va a haber una guerra escritural una batalla escritural eso es inevitable eso es lo que va a pasar va a haber una batalla escritural Dios dice yo pelearé no yo voy a venir yo mismo dice Dios Dios descenderá esa batalla y pelearé contra ellos con la espada de mi boca esa es la palabra de Dios una guerra escritural de gente que no se lavó de estas asunciones de estos espíritus pero se llaman el pueblo de Dios entonces cómo vino y Dios peleó con Acab con su palabra usted vino con Micaía se da cuenta y peleó esa guerra escritural era una guerra escritural miremos si no era así volvamos a 1 Reis 22 todos decían pues propetizaban lo mismo dice el versículo 10 y el rey de Israel y Josafá rey de Judá estaban sentados cada uno en su silla vestidos de su ropa reales y en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria todos los profetas profetizaban delante de ellos y si de aquí es hijo de Kenana se había hecho unos cuernos de hierro y dijo que detalles todavía se aplicaron los cuernos de hierro y dijo así ha dicho que va con estos acorneras a los sirios hasta acabarlos y todos los profetas profetizaban de la misma manera sube sube ramo de Galad y serás prosperado porque Jehová la entregará en manos del rey que tremendo Dios muestra las cosas que van a tomar lugar en el tiempo de Elías estos son los días de Elías y son los días de Acab y Jezabel entonces ese es el tiempo del fin ahora va a haber dos clases de predicación dos clases de unciones para predicar no son profetas de Baal son profetas de Israel dos clases nosotros vemos ahí la clase errada en que está enfocado en buscar nada más decirle que usted prácticamente ya lo tiene que es que es uno que hace ir en el rapto o sea tenerla usted completamente seguro de que no hay nada más que hacer que ya está listo todo está conquistado ya ya está no tú eres predestinado tú te vas en el rapto tú eres la novia no dejes que nadie te diga que tú no puedes tú tienes que saber que puedes y la gente le gusta eso y parece bonito le gusta eso porque parece bueno está buscando mi bien y acá pensó eso estos están buscando mi bien estos si me quieren y a veces uno piensa este predicador me quiere porque cada vez que lo saludo santa de Dios santo de Dios bendito hijo de Dios bendita hija de Dios y usted dice que bueno que tremendo lo que me dicen a mí oh ya tú tienes tu teofanía y tú estás oyendo de tu teofanía y todas esas cosas que le puede decir y el rapto es para ti y tú vas a ir al milenio y tu nombre tenga el libro de la vida y todas esas promesas bonitas parece pero es una profecía que así predicaré el errado porque está bajo unicolaismo y bajo balaamismo una unción para aquietar la gente sin que investigues nada pero el creyente verdadero así como me garantizas que Dios dice porque tú lo dices nada más o como me garantizas que Dios realmente lo está diciendo no podían ellos probar por la palabra si entonces mucha gente ve usted el engaño se ha vuelto descarado porque la gente entró completamente bajo la unción de Nicolaita y su relación con la palabra de Dios se ha vuelto muy superficial entonces vivimos en un mundo donde el engaño se ha vuelto descarado y sabe que es bueno eso es bueno eso porque la Biblia profetiza Pablo dijo que toda la insensatez de estos hombres malos será manifiesta y que tremendo que cada predicador debe examinar que si uno opera por este mundo de la mentira pues va a haber una guerra escritural en otras palabras va a aparecer la palabra de Dios siendo lo más importante aunque sea para uno, dos, tres cuatro creyentes y esos tres o cuatro van a ver usted destrozar toda la obra del diablo que se haya hecho por años ¿no? ¿por qué? porque está profetizado Dios mismo Dios dice pelaré con la espada de mi boca porque habrá gente que querrá saber el proceso ahora no era sincero Acap porque Acap debió haberse debió haber sabido porque él se encontró con Elías y Elías siempre el hijo que estaba errado ¿no? pero Acap empezó a mirar como son mayoría como Elías es solo y aquí son como cuatrocientos predicadores aparte cada predicador tenía su congregación que tremendos cultos habrán sido ¿no? que tremendos cultos y luego dice pero no hay uno Josabat dice no hay uno más y lo llaman a Micaías observe la prédica de Micaías dice 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 el versículo 12 todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo subí el ramo de Galad y serás prosperado porque Jehová la entregara en mano del rey y el mensajero que había ido a llamar a Micaías al otro profeta ya que estaba bajo Elías con Eliseo y todos ellos recuerden Micaías era uno de los siete mil ¿no? que dijo Dios a Elías le habló diciendo he aquí las palabras de todos los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas se ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos anuncia también un buen éxito al rey que tremendo ¿no? presionándolo al profeta Micaías presionándolo que también se dedique a predicar en esta línea en ese tipo de enfoque oh gloria al Señor ustedes son la novia ustedes esto no hermanos tenemos la opción de ser la novia correcto tenemos la opción de irnos en el rapto todas las opciones están ahí pero queremos reunirnos para examinar minuciosamente los requisitos para el rapto los requisitos para ser esa novia son dos enfoques diferentes pero va dice la presión que había porque es más popular usted se hace más popular porque la gente ve usted quiere que lo engañen la gente no quiere la verdad quiere que lo engañen pero hay una una diferencia porque Dios habla cuando habla estas cosas ¿no? habrá gente que muy adentro en su alma querrán la verdad no serán muchos pero habrá entonces hay que decidir para qué clase de público hay que predicar si queremos predicar para la novia la novia no se va a comer esa clase de cuentos ¿no? los cuentos de los 400 profetas ya está escrito como profetizarían ellos solamente enseñaría tú eres la novia tú te vas en el rapto tú eres cristiano tú tienes el Espíritu Santo no, no, no no apoyaría la ignorancia Acabe es un ignorante de la palabra y le están diciendo que ella tiene todo Acabe es un ignorante permítame leer lo que el profeta dice de Acabe los ungidos del tiempo del fin de los últimos días el párrafo 99 los ungidos de los últimos días el párrafo 99 Aleluya entonces dice aquí noten lo que sucede ahora Miquelas dijo yo vi a Dios sentado en su trono en el cielo y todo ese gesto celestial él dijo ¿a quién podremos conseguir que vaya a engañar a Acabe de manera que las palabras de Elías mi profeta vindicado se cumpla? yo dije que él iba a venir y Elías tenía mi palabra el cielo y la tierra pasará pero mis palabras no pasarán no me importa cuán modernos o buenos sean cuán educados o grandes sean mis palabras nunca pasarán y un espíritu de mentira escucha esto y un espíritu de mentira salió del infierno y cayendo postrado dijo si tú solamente me lo permites yo le puedo dar mi unción así haré que obren toda clase de señales o prodigios y los apartaré de la palabra el énfasis si es que alguien hace un milagro si es que alguien ora por un enfermo y todas esas cosas también van con el cristianismo pero la mentira va a cabalgar hasta cierto nivel la verdad lo va a exceder en la pasión por la palabra de Dios en conocerla entonces dice aquí dijo un espíritu yo le daré mi unción y así haré que obren toda clase de señales y prodigios y los apartaré de la palabra y él Acabe ni siquiera sabrá que esa es tu palabra él la ignorará por causa de su popularidad párrafo 305 párrafo 305 del mismo mensaje párrafo 305 del mismo mensaje los ungidos dice Dios dijo ve tú tendrás éxito y harás que lo crean ellos desde el principio han estado basados no han estado basados en la palabra se da cuenta de tus profetas ve porque tú lo convencerás y serás quien lo harás cuando entres en estos falsos profetas porque él Acabe está confiando en ellos y no sabe observe Acabe no sabe nada de la palabra ni tampoco se esfuerza por aprender no lo puede hacer porque él ha sido una cizaña desde el principio ahora que tremenda declaración no se da cuenta porque la Biblia habla en el tiempo del fin del trigo y la cizaña que la cizaña se apartaría del trigo cuál es lo que lo separaría de una manera general no va a ser la separación una fe general lo que traerá la separación es cuando el Espíritu Santo vendrá a profundizarlo usted en la palabra de Dios y ahí usted va a tener problemas con la cizaña que muchas veces la cizaña puede ser su mismo predicador o puede ser su mismo diácono puede ser su mismo evangelista apóstol su mismo madre su mismo padre su mismo hermano primo tío su mismo amigo piénselo va a ser problemático va a haber problema entre el trigo y la cizaña cuando usted entra a profundizarse en la palabra de Dios porque la cizaña no le importa conocer la palabra de Dios de una manera profunda solo quiere las cosas generales las cosas generales se las sabe dice Ramón de Galá de nuestra se las sabe esas cosas generales pero lo que no sabe es lo que se requiere para apropiarse de eso Dios lo hubiera dicho a Josué quiere ser invencible que nunca sea parte de tu boca esta palabra de día y de noche la meditarás en él entonces nada meditarás en la frente entonces prosperarás tu camino prosperarás tu camino en todo lo que emprendas prosperarás entonces pero no él no miró esas cosas solo miró la manera general superficial entonces ¿qué es? estos predicadores aquí estos 400 predicadores están bendiciendo a Acab y todos a una lo bendicen ¿en qué están enfocados? en bendecir a alguien y en decirle que alguien va a apropiarse alguien va a heredar las promesas de la vida eterna porque Ramón de Galá siendo una ciudad de refugio ahí la muerte no entraba van a heredar un mundo donde la muerte no llega ¿no? un mundo de inmortalidad sin pasión por la palabra de Dios ignorando la palabra de Dios Acab es un ignorante en la profundidad de la palabra de Dios él no sabe nada ¿sí? pero estos profetas están bendiciéndolo y diciéndolo a él que va a llegar por eso hermano nosotros no queremos engañarlo no, no es bueno cuando le vemos a usted interesar si conocer algo de la palabra de Dios y es bueno que usted asista a las reuniones pero eso no lo va a colocar allá es bueno que usted deje de fumar de embriagarse de no hacer cosas mundanas pero eso no lo va a colocar allá lo que lo va a colocar es que usted mismo come el libro es que usted mismo se profundice en la verdad desde la palabra de Dios individualmente eso lo va a colocar allá ¿sí? ningún ignorante de la palabra de Dios va a estar allá eso debe quedar claro pero el nicolaísmo busca fomentar que la ignorancia va a estar allá incluso ¿no? algunos dicen no importa aunque no entiendas con tales que lo creas ¿cómo va a creer algo que no entiendo? algo que no sé ¿sí? es que por inspiración eso era el antiguo testamento antes que el cordero sea sacrificado santos hombres de Dios hablaron la Biblia siendo inspirados por el Espíritu Santo pero hoy Dios abrió los siete sellos para traer total entendimiento por eso es revelación pleno entendimiento ¿sí? entonces le dijo come el libro ¿ve? entonces cuando vemos estas cosas nos damos cuenta de lo que va a tomar lugar ¿qué es? vuelva a primera raíz buscar convencerlo a Micaías di lo mismo bendice a la gente con tal es que tengas un pueblo con tal es que la gente se congregue ¿no? dejen su tiempo su ofrenda y ya está y la pasas bien ¿cierto? la podemos pasar mejor nosotros de una manera económica de una manera la podemos pasar mejor porque a la gente lo tratas bien ellos son agradecidos ¿sí? ellos son agradecidos cuando lo tratas bien ¿eh? oh hermanos no le falta nada al predicador ¿sí? pero la ignorancia ¿no? tratas bien tu cuerpo tratas bien ve usted tu ego pero hermanos si hay algo que usted necesita que se le trate bien es a su alma es a su alma es lo que usted necesita que se le trate bien y no hay forma de tratar bien a su alma sino con la verdad de la palabra de Dios ¿sí? entonces la gente no entiende esas cosas por eso que a Jesús lo rechazaron porque Jesús no hay otro más bueno que Jesús y Jesús vino buscando el bien el que más buscaba el bien de todos los que vinieron desde Moisés desde Adán en adelante el que más buscaba el bien para la gente era Cristo y fue al que más se le odió mal al que más se le rechazó ¿por qué? porque la gente no actúa desde la esfera de su alma la gente actúa desde la esfera de su mente desde la esfera de su razonamiento y encontraban la prédica de Jesús ofensiva ¿no? porque no les engañaba mientras los demás les decían que ya siendo israelitas y naciendo y circuncidándose ya están listos ya que ya para vida eterna Jesús venía y le decían no, no, no están bajo la pertenidad de Satanás y las palabras de Satanás de las que están hablando les decía ve él ha sido homicida ustedes son hijos de vuestros padres oh hermano eso les hizo molestarse son sepulcros branqueados son hipócritas son cizañas eso les hacía molestarse pero él les decía eso porque les amaba no quería verlos engañados él era el verdadero amor de Dios en su plenitud el amor de Dios es correctivo no es engañador no, no busca lo suyo solamente porque él sabe de qué me vale quedar bien con la gente en la esfera natural y la puedo pasar bien pero eso se va a terminar los días pasan los años pasan pero hay algo que solo va a permanecer y es la palabra de Dios entonces a Micaías se le propone lo mismo se le propone di igual que los demás en otras palabras predica igual que todos por eso te va a darse cuenta que todo el mundo está predicando eso somos Esther la que llega al trono con el rey pero no le dicen cómo llegó Esther al trono que se requiere el proceso para llegar ahí no si viene esa unción bajo un predicador hoy día que estuvo ahí en esos 400 profetas esa unción diabólica si viene hoy que predicaría somos Ruth la que entra en matrimonio con el poderoso voz de Betlem pero no le dice el proceso de cómo llegó ahí los requisitos somos Rahab la que entra en matrimonio con el capitán de la hueste de Israel pero no le dice cómo llegó ahí el proceso lo que se requiere para eso somos ve ustedes esos guerreros gentiles pero cómo llegaron ahí somos Rebeca pero cómo llegó ahí hay un proceso todo tiene un proceso las leyes divinas no todas esas promesas divinas tienen leyes y tienen que ser operadas reconocidas obedecidas entonces Jesús dijo el que oye mi palabra y la hace eso de hacerlo es donde se olvida y la hace es como alguien que edificó sobre la roca no será conmovido pero el que no la hace el que solamente dice que ya lo tiene por oírla pues es como sobre la arena nada más fue edificado volvemos a leer el párrafo versículo 13 el mensajero que fue a llamar a Micaías le habló diciendo he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas si ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito Micaías respondió vive Jehová que lo que Jehová me hablare eso diré esa es la posición en la que debemos pararnos entonces dice el versículo 17 y a Micaías respondiendo entonces él dijo Micaías respondió yo vi a Israel heparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor que molestia para acá bueno dijo la visión que yo veo Israel como ovejas que no tienen pastor Jehová dijo esto no tienen señor no tienen rey vuélvese cada uno a su casa en paz que dice el señor dice Dios que tú realmente yo no te tiene en cuenta ni como rey Israel es como ovejas sin pastor vuélvase regreses allá tú no existes para Dios de hecho que hermano no quedar mal con el rey quien no quisiera quedar bien con el rey a veces tenemos esa debilidad no se trata de quedar bien con nadie hermano se trata nada más de hacer correr la palabra de Dios quien lo asimilará no sabemos pero está escrito que habrá un pueblo que asimilará la palabra de Dios y con esa gente que asimilará la palabra de Dios para ello queremos trabajar si hay un rey con el que queremos quedar bien debe ser con Jesucristo entonces dice el versículo 18 y el rey de Israel le dijo cosas no te había dicho yo ninguna cosa buena profetizará acerca de mí sino solamente el mal dos clases de predicación profetizadas para los días de Elías dos clases de predicación para el tiempo a delfín uno que es dile que está bien dile que lo va a conquistar uno que no sabe nada la palabra de Dios pero hay que decirlo pero Micaía le dice al que no sabe nada la palabra de Dios ahora era un israelita era un rey pero no sabe la palabra de Dios y le dice tú no calificas tú pierdes tu tiempo vas a ser aniquilado porque para Dios no existes ahora eso debe eso debe eso debe quedar grabado para nosotros hermanos uno predica y puede que después yo no voy a estar detrás de usted hoy no sabe nada mira que te estás perdiendo yo no voy a estar detrás de usted eso pero usted debe entender por la palabra de Dios lo que usted necesita y trabajar por ello eso no va a venir por magia trabajar cuán honesto usted sea día a día para trabajar por ello pero no puede ir uno allá un ignorante de la palabra de Dios la ignorancia es mala ahora tampoco significa que yo soy torpe o inteligente porque no es matemática es un corazón y todos tienen un alma que si puede asimilar la palabra de Dios pero es por trabajo porque comerás el pan con el sudor de tu frente no está hablando del plan natural está hablando del pan de vida porque la palabra de Dios no nos viene a hablar de las cosas naturales viene a hablarnos de la necesidad del alma porque nunca fue el plan de Dios esta vida natural el plan de Dios fue aquella en la que Dios colocó sus primeros hijos entonces dice el versículo 19 entonces el dijo oye pues palabra de Jehová yo vi a Jehová sentado en su trono todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda Jehová dijo quien inducirá a Acab para que sube y caiga en Ramón de Galad uno decía de una manera y el otro decía de otra y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo yo le induciré Jehová le dijo de qué manera él dijo yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas y él dijo lo inducirás y aún lo conseguirás me puedes hacerlo así que tremendo como viene este demonio y le dice yo iré a la boca de todos los profetas cuál es la ambición de Satanás en este día la boca de los predicadores es la ambición de Satanás y cada predicador debe vigilar que es lo que habla donde está enfatizando la predicación porque esa es la profecía por eso que la gente se perderá el rapto por millones y será como en los días de Noé porque la gente no ama la verdad como debe amarlo entonces volviéndose superficiales van a aceptar la boca de la mentira que está en la boca de los predicadores y es tremendo pero que habla esa mentira simplemente al que no conoce nada la palabra de Dios le dicen que él puede vencer puede ganar y bendición para el que no ama la palabra de Dios no está correcto con la palabra de Dios no trabaja por eso el profeta dice no se esfuerza y por qué no lo hace porque es cizaña diciéndole a la cizaña que es trigo es un engaño por eso le digo este espíritu viene para hacernos operar la mentira y la mentira trae consecuencias luego el predicador tengo problemas en mi iglesia tengo que tener ahí la oficina porque a cada momento viene la gente como no va a tener problemas hermano si él está predicando la mentira está bendiciendo está diciéndole a la cizaña que es trigo nosotros debemos entender que cuando yo decido ser superficial en la palabra de Dios estoy tomando la posición de una cizaña y para eso hay juicio entonces tengo que tomar una decisión y eso es un trabajo individual y cuando usted toma esa decisión Dios añadirá los recursos que le falten para ello tal vez compañerismo predicación tal vez ve usted recursos libros o medios aún económicos lo que usted necesite para crecer ese entendimiento de la palabra de Dios pero si usted decide trabajar por eso por eso yo le digo a Daniel desde el día que diste tu corazón a entender y humillarte tus palabras fueron oídas entonces que es una guerra escritural una guerra dice los 400 profetas tú estás allá ambos son profetas tú puedes viene Micaela y le dice no puedes nada la guerra escritural una batalla escritural con la palabra de Dios se da cuenta es una batalla con la palabra de Dios por eso yo pelearé con la espada de mi boca pelearé contra ellos ahí está Dios peleando con Micaías Dios está peleando con estos 400 y yo dijo que se repetiría otra vez porque nada puede pasar como dijo Eclesiastes Dios solo restaura lo que pasó ya no hay nada nuevo que va a ocurrir todo lo que va a ocurrir ya está escrito en la palabra de Dios eso va a pasar otra vez la escena se va a repetir va a haber un pueblo como Micaías que saben se entran se profundizan se meten en la verdad y saben lo que se requiere para estar allá lo importante es entender los requisitos y entender mi condición entonces cuando yo sé eso y soy sincero con ello empezaré a trabajar por ello pero si no entiendo eso dice aquí versículo 23 ahora he aquí Jehová puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti entonces acercó Sedequías hijo de Canana y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo ¿por dónde se fue el espíritu de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? y Micaías respondió he aquí tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte observe no lo creyeron no le creyeron ¿sabe por qué? porque decían pues ¿qué mal ha hecho? ¿era un adúltero? no ¿se da cuenta? entonces le decía a Micaías ¿por qué no estás con ellos? ¿por qué no dices lo mismo? no no voy a leer voy a leer el mensaje aquí en los ungidos voy a leer el párrafo 83 párrafo 83 párrafo 83 observe esto cuando Micaías vio su visión él sabía en su corazón que la palabra había dicho lo que la palabra había dicho pero él quería ver lo que el espíritu dentro de él diría así que le dijeron tú di la misma cosa que tus profetas han dicho y si lo haces sin duda te recibiremos otra vez en el compañerismo ¿se fijan? te haremos uno de nosotros tal vez te recibiremos de nuevo nuestra denominación nosotros sabemos que tú eres un profeta pero siempre estás profetizando cosas malas siempre estás maldiciendo a Acab en cambio Sedequías el jefe o el papa o lo que era ha bendecido a Acab y le ha dicho ve y hazlo di tú la misma cosa pues tú apenas eres un hombre pobre casi tal vez no tienes nada en tu congregación y estos tienen millones la nación entera está de acuerdo con ellos tú di lo mismo y lo mismo que ellos y verás lo que ganarás comerás de los ricos de la tierra pero él estaba perdiendo el tiempo hablando con Micaías ¿qué tal si le hubieran preguntado Micaías ¿puedes tú encontrar error en Sedequías? el jefe de todos ¿puedes encontrar error? no ¿alguna vez lo has encontrado borracho? no ¿lo has oído maldecir a alguien en alguna ocasión? no ¿lo has encontrado borracho alguna vez? no ¿puedes negar su educación? ¿puedes negar que no tiene sus títulos? ¿crees que su doctorado es falso? no ¿crees que su BHD está conforme? seguramente si ha sido otorgado por el concilio Sanadrin me supongo que está bien entonces ¿por qué no tienes compañerismo con él? porque él no está con la palabra la única diferencia que hará en el tiempo del fin ahora estamos hablando hermano de gente que está cerca ¿no? a la verdad porque después hablamos tanta encontramos tanta inmundicia tanta error doctrinal ahí afuera ¿no? ve desvergonzado pero estamos hablando de gente con la verdad de gente que tiene un testimonio de gente que está una vida limpia ¿no? porque encontramos predicadores con tanta suciedad y con tantas cosas ve hermano que la gente quiera apoyar eso es que es una desgracia ya hasta Dios ya no puede ser nada ahí porque uno a veces está engañado pero no entiende pero cuando a veces vemos el error hasta con los ojos naturales ¿no? y nos hacemos los buenos y apoyamos entonces eso es terrible pero estamos hablando ve usted de gente que que tiene un testimonio de gente que están predicando ve usted la verdad pero no toda porque hay gente que dice yo estoy predicando la verdad pero no toda ahora hay gente que ni siquiera está predicando la verdad está predicando la mentira eso es diferente pero hermano inventándose cosas que el profeta retorna que una carpa y que un avión y un caballo blanco son no son ve algunos tienen la unción de Mahometanos en el mensaje que Mahoma va a volver en su caballo y tanta cosa ve pero eso eso está lejos pero estamos hablando hermano de ese espíritu de esa doctrina de Nicolaita de ese espíritu de Balaam que busca traer a escena una unción Balaam ¿quién podía negar que era un borracho algo Balaam era un profeta entonces igual cuando encontramos este Sedequías estos 400 eran profetas ahora estos profetas están estableciendo una doctrina esa doctrina era tú no tienes esa doctrina no enfatizaba no enfatizaba algunos que enfaticen ustedes ya se darían cuenta como dijo un hermano me dijeron ustedes no tienen por qué estar leyendo la Biblia que dudan que yo les predique bueno ya cualquiera se da cuenta eso cuando ya me están prohibiendo que yo estudie ya pues sería un espíritu es un espíritu medio tonto porque el diablo no es tan tonto para hacer eso porque el diablo no va a buscar decir descaradamente eso solamente porque ellos no están diciendo no tienes que saber la palabra no ellos simplemente no están diciendo nada de eso no están enfatizando en eso solo están diciendo tú puedes poseer tú puedes ir allá tú puedes tener vida eterna pero no le dicen lo que se requiere para eso el requisito principal ¿sabe por qué? porque si usted tiene pasión con la palabra de Dios puede pasar el proceso de limpieza porque el Espíritu Santo nunca va a venir a usted sin ese proceso de limpieza sin ese proceso de purificación nunca va a venir ¿sí? entonces pero cuál es la diferencia ¿ve? entonces nos encontramos en esta guerra escritural aquí en esta batalla escritural y Dios diciendo volveré yo pelearé contra ellos no con espadas naturales se da cuenta que cuando Dios dice yo pelearé contra ellos no vaya a pensar que se van a cargar a golpes y Dios va a tener un ejército para pelear no es una batalla por eso dice con la espada de mi boca eso es con la palabra de Dios ahí está Micaías peleando ¿no? uno de los siete mil que vio a Elías un soldado ve usted de esa hora desde el Señor con la palabra de Dios ahora eso esa batalla le da problemas a Micaías le da más menosprecio del que ya tenía porque antes tenía el menosprecio de Acaba y de los demás pero no tanto ahora públicamente ve usted está siendo menospreciado ¿no? y está seguro Sedequiel le dice ¿de dónde se fue el Espíritu de Jehová de mí para hablarte a ti? no puede ser si a mí el Espíritu de Jehová me está hablando y me dice ¿no? que Ramón de Galá de Nuestra que Acaba es un israelita y es el rey y si es el rey es la voluntad de Dios que sea rey ahora era una voluntad permisiva ¿ve? pero ellos están colocándolo como que la voluntad perfecta y dice ese es el Espíritu Santo y tuvo una visión y tuvo una visión ese profeta ¿no? por eso uno dice soñó un sueño y tuve una visión tenga cuidado con sus sueñitos y visiones ¿ve? porque a algunos le dan más credibilidad a su sueño y a su visión que a la palabra de Dios la palabra de Dios ve usted es como el sol los demás dones son como las demás luces tal vez estrellas lo que sea pero eso es cuando el sol viene a escena pues ahí están las demás luces pero ya no se ven ya entonces es lo mismo aquí nos encontramos como es que este espíritu es tan tremendo que la gente no se da cuenta pero como viene a operar se da cuenta donde va a operar en la boca de predicadores donde está el peligro donde está el peligro más mortal de todos que está mandando la gente al lago de fuego a su destino eterno fuera con Dios en la boca de predicadores predicando ve usted sin predicando sin el envío de Dios sin la autorización de Dios sin la unción de Dios sin el respaldo de Dios pero una predicación que cae bien a la gente cae muy bien a la gente decirle que está bien cuando no está bien decirle que va a lograrlo cuando no se le dice cómo va a lograrlo pero que se requería la palabra de Dios por eso le digo cuando usted mira la palabra de Dios recuerde son las aguas de separación no hay otro medio para que usted sea lavado no hay otro medio para que usted sea sacado de toda esa sociedad entonces habrá gente como Micaías que querrán la verdad de Dios Micaías recibió una visión pero se fue y le investigó con la palabra de Dios leyó el mensaje de Elías miró la relación de Acab con la palabra de Dios entonces vio que su profecía y su visión cuadraba con la palabra de Dios entonces se paró ahí firme por eso Dios dice yo enviaré agua limpia para lavarlos agua limpia una vez que los lavo con esa agua cambiaré su espíritu dentro de ustedes su entendimiento su actitud será diferente entonces ustedes serán aquellos que querrán no solamente saber la promesa en el tiempo del fin y tenerlo claro pero entenderán no me voy a sentar en la silla de la mala forma de presentar predestinación sino que quiero entender cómo llegar a eso y la Biblia nos señala el camino hacia eso y de esa manera podemos ver cómo va a tomar lugar estas cosas permítanme leer aquí en en el mensaje el agua de separación por eso le digo en este día Satanás es bien astuto él sabe eso y la persona de esa manera ve usted no se profundice en la verdad de la palabra de Dios no nos lava no es lavado de la mentira mientras usted no se profundice hay muchas cosas que de repente ya conoce pero hermanos si usted no se profundice en muchas cosas estará enfocándolo mal porque este espíritu es una unción tremenda cuando el creyente entiende eso y dice no, no, no yo quiero el proceso yo quiero entender las cosas como debe ser y usted sabe que va a pasar por las aguas de separación y sabe cuál va a ser la bendición porque se da cuenta que Acap se puso contra Micaías y empezó a creer la mentira todas esas cosas porque él estaba lleno de orgullo lleno de soberbia lleno de deseos de popularidad le gustaba que alguien lo apoye y le diga que está bien cuando no estaba bien pero nosotros necesitamos ser lavados de eso que yo no quiero que alguien que me engañe que alguien que solamente me halague que alguien que solamente de repente hasta no ni me avergüence porque definitivamente que vergüenza que a la samaritana le digan su verdad delante de la gente delante de sus discípulos pero tengo que ser lavado cuando soy lavado de eso quiero la verdad al costo que sea pero si no soy lavado no voy a poder recibir la verdad voy a resentirme voy a ponerme altivo soberbio recoroso y todas esas cosas porque porque sin la palabra de Dios no voy a poder recibir la verdad de donde venga mientras no he sido lavado de esas cosas por eso aquí en el agua de separación el párrafo 22 párrafo 22 del mensaje de las aguas de separación dice así yo quiero entonces que ustedes se fijen rápidamente que todo este hisopo y cedro y demás eran echados juntos con la becerra roja y eran quemados y hacían un agua de separación se quemaba la becerra se quemaba la madera de cedro que era madera roja y el hisopo todo era mezclado ahí con la vaca y de esa manera venía el agua de separación para que cuando una persona impura una que fuera manchada de hecho somos nosotros manchados pero a mano poder con Babilonia salir de Babilonia por lo mío Apocalipsis 18 ¿verdad? entonces pero eso dice para que una persona impura y manchada viniera escuche y pasara a través a través del agua de separación por eso estos diablos son astutos rápido vienen acá tranquilo lo tiene no te preocupes ya lo tienes ya que si de esa manera ustedes son espíritus malos que querían la muerte de acá cuando hay un espíritu malo en el púlpito pero él no se da cuenta el que está en el púlpito no se da cuenta ¿eh? pero como usted se da cuenta que ese es un espíritu malo contra usted cuando le quite el privilegio de que usted pierda su día su tiempo de aprovechar los días que tiene aquí en la tierra de aplicar las aguas de separación de poder tener una relación apasionada con la palabra de Dios porque no solamente le va a traer entendimiento y sabiduría lo va a lavar le va a sacar toda mancha de pecado le va a limpiar porque el Espíritu Santo no va a venir a ungir algo sucio y eso es nuestra condición en la que estamos sucios entonces dice pero para que una persona manchada viniera a través del proceso de las aguas de separación la cual la separaba de sus inmundicias y lo hacía santa nadie más por eso hermanos ¿qué le hace santo a una persona? no porque usted ya dejó de hacer las cosas erradas porque la gente se siente contentos porque dice antes hermano su máxima ambición es dejar de hacer lo que hacían eso es el engaño religioso porque usted simplemente dice si dejara de tomar si dejara de fumar si dejara de frecuentar lugares cerrados y hacer cosas erradas de mentir de robar si dejara eso una vez que lo deja usted se siente contento y libre eso no lo libera que ya no lo haga la culpa está ahí es cuando usted va a asaltar algo y de repente un robo o varios y luego dice ya no voy a robar de aquí en adelante eso no lo hace inocente así usted no lo haga usted debe pagar por eso usted ya el delito ya está cometido entonces cuando nosotros ya no hacemos las cosas erradas nos sentimos tan reposados pero no entendemos que esa suciedad ya está ahí ya no hago las cosas cerradas y las mugres que está ahí la suciedad que está ahí la inmundicia que está ahí que va a pasar con eso ya no se sigue ensuciando pero ahí está la suciedad ya usted levante el vaso hoy saquen de la basura toda esa cosa sáquenlo y lo pone en la mesa pero ya está sucio el vaso entonces la gente se jacta ya no estoy en la basura pero la basura sigue en uno ya no estoy operando ya no estoy con la basura en compañerismo pero sigo sucio esa mancha eso que la basura dejó sigue ahí entonces necesitamos el proceso entonces dice que dice Dios yo dice voy a hacer guerra en otras palabras a esta predicación que vino tranquilos ya lo tienen enfatizando ve usted que solamente crean que ya lo tienen sin preocuparse por el proceso cuál es la guerra gente que tromará y dirá no, 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 no espera yo quiero el proceso a mí no me van a no me van a engañar nada más diciendo que ya estoy listo para el rapto cuando no lo estoy eso ve usted va a ser un reproche pero a lo grande contra esa doctrina Nicolaita y Balamita que ha buscado mantener a la gente ve usted fuera de la suciedad pero sucios los sacó de la basura pero los mantiene sucios se da cuenta entonces lo mismo pasó cuando Jesús vino no estaban borrachos no estaban nada decían que encontramos una mujer en adulterio la pedriamos se la daban de bien santos afuera pero ellos no conocían la palabra de Dios por lo tanto Jesús le dijo están sucios porque vosotros de raíz dijo porque no conocéis la escritura escudriñar las escrituras si queréis hacer la voluntad de Dios conocer la doctrina Jesús le reprochó de esas cosas porque no hay otra cosa que lo pueda lavar al ser humano no hay otra cosa más que la palabra de Dios entonces esta doctrina ve usted su ambición de Satanás con esa doctrina es enseñarles a la gente las promesas enseñarles del milenio enseñarles del juicio del trono blanco enseñarles de la teofanía enseñarles del rapto enseñarles de cuerpo glorificado enseñarles de todo pero no enseñarles de cómo ser limpios no enseñarles ve usted el proceso no enseñarles de que deben entrar al mundo de tener pasión por la palabra de Dios pasión por conocer profundamente la palabra de Dios eso no va solamente ahí marca la diferencia no parece sencillo pero esa diferencia es abismal porque ahí la persona recién se abre al mundo de la verdad ahí recién se abre el mundo de la verdad ahí empieza a darse cuenta Dios mío perdido mi tiempo eso es lo que va a pasar va a haber una guerra escritural y eso va a molestar a muchos como molestó a Sedequías van a querer abofetearlo y maldecirlo tal vez no abofetadas naturales tal vez maldiciones tal vez como dice la gente tendría igual diablo y tantas cosas pero no podrán detener porque es Dios haciendo eso el hombre no puede hacer pero es Dios haciendo eso porque no era Micaías era Dios quien le enseñó a Micaías cómo operar esas cosas es Dios trayendo a escena un despertar de que la espada esté en escena la palabra de Dios venga a escena eso va a ser tremendo porque el creyente cuando entra en pasión por la palabra de Dios va a profundizarse tanto en la verdad de Dios que solamente va a poder asimilar gente que esté dispuesta a ser lavados a ser limpiados entonces se viniera a pasar a través del proceso de las aguas de separación la cual los separaba de las inmundicias y las hacía santa a la persona para entrar en compañerismo otra vez con el resto de la congregación ahora es otra cosa que va a pasar por eso digo ningún creyente ningún creyente podrá lograr buscar el compañerismo con el resto de los hermanos que aman la palabra de Dios usted no lo puede hacer salvo que las aguas de separación lo hayan lavado ahora usted puede ser llevado a eso es una cosa pero que usted sea aquello que trabaja por ello es otra cosa puede que cuando el trabajo está hecho usted se mueva ahí ¿no? pero que usted trabaje por eso no lo podrá hacer solo cuando las aguas de separación lo lavan entonces usted empezará a buscar el compañerismo con el resto del pueblo de Dios usted trabajará por eso porque usted entenderá rápidamente que la forma de avanzar de una manera más acelerada será por compañerismo y sabrá seleccionar su compañerismo ¿por qué? porque usted está buscando limpieza y usted sabrá buscar aquellos que puedan jalarlo a usted más alto en la palabra de Dios solo aquel que es limpio y que es lavado en su corazón y en sus metas estará el compañerismo por eso se da cuenta que a veces predicadores prohíben a la gente no se junten no hagan grupitos no se reúnan en las casas porque vayan a hablar mal del predicador esas cosas simplemente es consecuencia de la suciedad espiritual porque el compañerismo cuando lo lava usted ya no lo va a dejar en su casa usted querrá estar en casa ya no podrá cuando está todavía sucio usted entiende que lo debe hacer y tal vez lo hace pero si si pudiera evitarlo usted lo evitaría pero cuando usted eso lo lava ay hermano lo enciende tanto adentro usted ya no puede evitar una de las cosas que no podré evitar buscar el compañerismo con el pueblo que también ama la palabra de Dios su compañerismo de usted será por causa no de que la palabra de Dios esté en escena ya no será solamente un compañerismo por comida eso le digo ala usted yo no estaría yendo nada más por cumpleaños de fulano no 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 por la palabra de Dios se da cuenta eso van a ser dentro de usted eso va a ser poderoso ahora ahí va ahí va a entrar todo aquel todo aquel que empieza a ser lavado va a entrar ahí ahí va a entrar ese será el mundo de los que empiezan a ser lavados van a entrar en eso eso va a establecerse dentro de ellos eso va a ser esa es su naturaleza en realidad para la cual han sido creados es aquello a lo que Dios va a moverlos por eso usted no tiene que estar forzando a nada eso será tan como dijo Pablo me es impuesta necesidad no es que yo predico ay tengo que predicar es algo dentro de mí que no lo puedo evitar no dijo Jeremías ya no voy a hablar la palabra oye pero adentro de mí ardía tanto todos mis huesos quemaban y hasta el punto que no pude evitarlo si es así por eso mientras uno esté sucio el compañerismo es una carga pero terrible para nosotros es algo que le cae mal no si nos dijeran compañerismo para celebrar cumpleaños para irnos de paseo de pesca de turismo a tomar fotos la gente ve si salen pero veloz pero como irnos en la palabra de Dios ay hermano que pesado para volverse pero eso que simplemente son resultados de ve suciedad espiritual pero cuando usted empieza a ser lavado eso va a tomar lugar en su vida eso va a establecerse y eso usted no va a tener ni que más posturarlo nada dentro de usted por eso la palabra de Dios ese es el logro de la palabra de Dios ese es el logro de la palabra de Dios porque la gente se juntará buscando crecer en esa verdad eso vemos porque para que era esas aguas de separación era para colocar otra vez al israelita en compañerismo con el resto si alguien pecaba y fallaba ellos estaban bien pero si alguien caía el medio para regresarlo para regresarlo al compañerismo con la congregación era por las aguas de separación pero nosotros hemos salido estamos saliendo de la basura y si alguien salió como Dios me colocará en compañerismo con ese que salió por el mismo proceso y cuando yo entro en ese proceso voy a estar desesperado por ese compañerismo será una carga para mí será estar cada día pensando cómo hacerlo mejor estaré pensando cada día ve usted cómo trabajar mejor para ese compañerismo por eso usted lo ve que en muchos hermanos cuando ya empieza algunos aplican el proceso y es poderoso lo limpia tanto que hasta usted lo ve viajando por tantos lugares yendo no pudieran quedarse en su casa o ahí en la iglesia no dice se van a hoy los hermanos voy a ir en el culto a escuchar a los hermanos que están a tal lugar pero luego usted por qué se cree que se detienen porque se detienen ellos mismos en el proceso y algunos miran las circunstancias como Pedro camino señor y luego miedos temores y tantas cosas pero deje que el proceso sea completo no se detenga no tema ¿por qué? porque usted va a empezar a caminar por un mundo nuevo por un mundo diferente por un mundo donde le van a ver diferente le van a conocer diferente usted hoy puede tener tantos obstáculos cuando uno está sucio los obstáculos están a la vista cuando uno está sucio los obstáculos del compañerismo están a la vista tal vez uno dice mi salud mi economía mi tiempo mi trabajo los obstáculos están a la vista pero cuando usted empieza a hacer lavado hermano todas las circunstancias se arreglan y usted para lo que su fe quiere alcanzar para que lo su fe quiera lograr entonces porque la Biblia dice el que está limpio el Padre lo limpiará dice para que lleve más fruto ¿si? una vez que ya está limpio dice lo limpiará más para que lleve más fruto ¿si? eso no está hablando de una planta natural eso es lo que dijo Jesús por eso es lo que vamos a ver hermano gente juntarse por el compañerismo gente venciendo que yo soy de Perú yo soy de Ecuador yo soy de tal iglesia gente juntándose por el compañerismo en la palabra de Dios con una visión de largo alcance ya no con sus complejitos obviamente tiene que haber predicadores que no encorralen a la gente no puede decir hermano puede juntarme si es por la y cada creyente entendiendo entendiendo por la palabra de Dios el compañerismo que les conviene sabiendo administrar con exactitud con precisión porque Balán también mueve el compañerismo a la gente pero usted ya entiende cómo lo mueve cuál es la razón para eso por eso los coloca otra vez en compañerismo con la congregación oh eso cuadra tan hermoso esas aguas de separación el agua de separación separaba a los culpables y los hacía santos y los regresaba otra vez al compañerismo la sangre de Jesucristo nos limpia de toda injusticia y nos hace santos nos mete de nuevo en compañerismo otra vez con el Padre ahora esto es tremendo porque le digo una persona no podrá buscar el compañerismo alrededor de la palabra de Dios con otro hermano si el primero no tiene compañerismo con la palabra de Dios es la regla una vez que el tiene compañerismo con la palabra de Dios ya no podrá apartarse por eso Jesús lo movió a ellos sígueme y cuando seguían ellos empezaban a tener compañerismo se peleaban se peleaban discutían después que terminaba la pelea Jesús los llamaba y le decía miren así es colocaba un niño muchas veces le decía así son las cosas porque cuando usted se junta el compañerismo no va a ser tan fácil una vez al año así a veces pero a veces todos los días todas las semanas y todos los meses no es tan fácil pero se requiere fe se requiere determinación se requiere sinceridad y se requiere una vista para mirar la promesa más grande que los obstáculos entonces ese compañerismo con el Padre produce estas cosas el 23 fíjense dice miren miren de que era tipo el agua de separación el agua de separación era tipo de la palabra de Dios la palabra el capítulo 5 de Efesios dice para en Efesios 5 decía que la palabra de Dios era para santificarla a la iglesia habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra en el lavamiento del agua de separación por la palabra en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios la palabra fue echa carne y habitó entre nosotros el agua de separación y todo lo que Cristo murió y prometió en su palabra es de ustedes y ustedes libremente tan libremente corren como el agua pues si ustedes tienen pecado apliquen la palabra es el agua de separación párrafo 24 ahora el agua de separación lo separa a ustedes del pecado si ustedes están desanimados apliquen el agua de la palabra y si ustedes están enfermos apliquen el agua de la palabra piénselo piénselo hermanos nosotros necesitamos entender el proceso cuando usted entiende el proceso llega a ser poderoso usted empieza a activar un mundo sobrenatural para usted usted empieza a volar toda incredulidad de su vida y usted empieza a darle a la palabra de Dios el valor que realmente ella tiene y si usted tiene enfermedad simplemente eso me falta nada más conocer como liberarme de esto la palabra de Dios es buena para cada situación adversa en la que usted se encuentre lo va a sacar lo va a sacar de cualquier situación adversa tiene el poder para hacerlo lo va a separar de toda circunstancia mala en la que el diablo lo haya colocado y por eso el espíritu Nicolaita y Balamita esta doctrina es para cuidar los intereses de Satanás para tenerlo en la gente siempre necesitada en cada área de su vida natural y espiritual y de esa manera siempre dependiendo de las migajas de la religión y en lo natural de las migajas de la política de las circunstancias cuando Cristo pagó el precio para que el creyente tenga vida y la tenga en abundancia no tenemos no tenemos no tenemos por qué estamos negándome de las religiones o de los ungidos o de los 400 profetas cuando hay abundancia disponible pero se requiere el entendimiento para pasar el proceso correcto por eso es cuando usted empieza a entrar a ese mundo si usted dice está desanimado pues aplica la palabra de Dios que dice la palabra de Dios acerca del desánimo es cuando a usted le falta de repente dice oye tengo un cólico algo a ver a ver usted se va hoy día busque información tal vez en internet dice a ver algo para el cólico algo para esto y algún producto natural o algún fruto o algo usted lo aplica y funciona es igual más grande que la información de la internet la palabra de Dios a ver a ver a ver que receta hay para el desánimo a ver usted entiende yo estoy desanimado yo estoy medio triste a ver que receta hay para la tristeza en la palabra de Dios estoy enfermo a ver que receta hay para la enfermedad a ver cómo puedo salir de esta condición tiene salida la palabra de Dios usted no tiene por qué resignarse porque recuerden cuando la palabra de Dios empieza a entrenarla a usted nada puede pasar en usted que usted no autorice cuando Dios dijo a Isaías anda dile al profeta que va a morir anda dile al rey que va a morir el rey dijo no señor no quiero morir acuérdate que he hecho cosas buenas Dios dijo Isaías regrésate el rey no quiere aceptar lo que yo he decidido dice es que está bien dile que le concedo 15 años se da cuenta entonces que hace uno se resigna muchas veces pero si yo entiendo y de repente ve una enfermedad y digo me voy a morir no pero yo le hago todavía me falta esto esto todavía no he hecho esto esto ah entonces sabe que el señor todavía tú que te parece yo creo que todavía me queda algo que hacer algo bueno no solamente por mí no solamente por vanidad no solamente por miedo a la muerte pero hay algo que todavía no he hecho para ti hay algo que tengo planes para tu pueblo me dejarías unos días no pero que pero si uno tiene la palabra de Dios entiende cómo funcionan las cosas entiende cómo funcionan ustedes están enfermos apliquen la palabra de Dios porque nos separa de las enfermedades observe que hace la palabra de Dios hermano cuando usted entra a la palabra de Dios es mejor que usted encontró a un culto de usted de sanidad con el don del profeta ya no la gente viajaba el profeta ora por las enfermedades usted entra a la palabra de Dios usted está entrando mejor que un culto de sanidad por eso algunos dicen hermano que no hacen cultos de oración no oran por los enfermos si solo que mejor que eso estamos siendo la forma más eficaz si y funciona creemos en sanidad divina con todo el corazón porque es lo que anhelamos ve usted que cada creyente ve esté completamente sano pero la busca buscamos profundizarnos para hacerlo de una manera más eficaz más efectiva más poderosa porque porque la palabra de Dios no solamente le quita la enfermedad instantáneamente sino le enseña para que nunca vuelva esa enfermedad a usted otra vez a golpearlo no y otra vez estar prisionero de ello le da entendimiento la consecuencia de la causa por la que viene ve no se para dice de las enfermedades no se para del pecado no se para del desánimo si o sea el párrafo 26 que debía ser las aguas de separación de que los separaba tan pronto como ellos recibían la separación ellos eran libres y de que nos separó Cristo de que nos separó la Biblia dice el herido fue por nuestros pecados molido por nuestras iniquidades el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos separados de nuestras enfermedades separados de nuestros pecados separados de nuestro desánimo separados de nuestra iniquidad por eso recuerde hermanos todas estas cosas son porque tenemos falta de interés por el compañerismo cuando usted dice señor yo necesito estar sano porque quiero visitar a mi hermano allá quiero visitar acá y así enfermo como lo voy a hacer se acuerda el salmista como oraba señor le decía y en el sepulcro quien te va a lavar señor porque él veía que su muerte venía señor señor le decía y quien te va a lavar en el sepulcro en el sepulcro quien te va a orar señor pero si tú me dejas yo te alabaré y delante de la congregación delante de reyes yo te voy a lavar yo te voy a adorar señor ¿se da cuenta? él entendía esas cosas cuando usted entiende oh señor es necesario porque Dios dice cuál es la profecía Dios descenderá y peleará contra ellos con la espada de su boca señor pero todavía hay gente que no despierta pasar el proceso y si es que señor dame un poquito más de salud permíteme acceder a ello permíteme sacar fuera de eso porque quiero tener ese compañerismo allá 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 moverme con mis hermanos y ser una ayuda en ese objetivo escritural si entonces párrafo 27 mi esperanza está edificada en nada menos que la sangre de Jesús y su justicia cuando mi alma quiere ceder por todo lo que está alrededor observe todo alrededor circunstancias adversas circunstancias difíciles mi alma quiere ceder entonces él es toda mi esperanza y sostén entonces cuando hay situación adversa hay un no medio que quiere sacudirse pero vuelve usted la palabra de Dios y se vuelve fuerte en ello entonces dice en el Cristo la roca sólida me paro todos los otros terrenos son arena movediza todos los otros terrenos toda iglesia toda denominación todo lo que sea todos los otros terrenos son arena movediza si es madre o si es padre o son amados si son amigos o lo que sean todos los otros terrenos son arena movediza en Cristo solo yo me paro un compañerismo rotundo contundente con Dios y eso le moverá un compañerismo con el resto del pueblo de Dios hay grande beneficio en ello hay grande beneficio en ese mundo hacia el Espíritu Santo en el mundo de las aguas de separación no solamente le saca las cosas cerradas porque los pensamientos cerrados los deseos cerrados la actitud errada la ira los rencores los resentimientos la memoria teniendo recuerdos malévolos recuerdos nada más que le dañan su peso ánimo todas esas cosas es para su mal es para el diablo no puede hacerle daño a usted mientras usted no almacene cosas cerradas pero la palabra Dios lo lava lo limpia le saca todas esas cosas entonces usted empieza a ser liberado y no solamente usted le limpia por dentro sino que también lo sana por fuera aleluya que beneficio es posible pero es un trabajo porque usted lo entiende pero que se establezca en usted usted lo tiene que trabajar la palabra Dios lo puede traer a escena ahora aquí el profeta dice y este es un asunto individual de lo que dije es un asunto individual no de grupos de gente sino que es para usted como individuo para que usted mismo como un solo ser humano pudiera fíjense pudiera desechar sus propios pensamientos individual de una manera natural para lograr ir más allá de sus propios pensamientos mientras usted tenga sus propios pensamientos sus propias maneras que son contrarias a las maneras de Dios no esto es poderoso porque la manera hermano en la que nosotros hemos enfocado el cristianismo a lo que esta doctrina Nicolaita lo ha establecido en que la gente no se profundice en la palabra de Dios y eso esté establecido en usted un hábito es nuestra realidad yo tengo que luchar y luchar por salir de mis hábitos cerrados y entrar a la palabra de Dios para que la gente no pierda su tiempo ve usted al venir a escuchar una predicación o algo que no se lleve información con la cual él trabaje pero usted también tiene que ser de una manera individual el mismo reto y desafío de traer a escena una vida más allá de sus hábitos en el cual ella vive con respecto a su vida cristiana de ser superficial los hábitos de Nicolaita y de Balamismo están arraigados en el ser humano pero tenemos que luchar de una manera individual por eso Dios dice que él traerá a escena una unción que traerá a escena una batalla con la espada de su boca con el escrito está entonces habrá gente que traerán a escena la palabra de Dios y cuando usted trae a escena la verdad de la palabra de Dios usted va a darse cuenta que va a haber molestia va a haber molestia de la gente que no quiere ir a ese mundo de limpieza porque será un reproche la vida suya pero no vaya a pensar que se va que esta batalla consiste de atacar a la gente no esta batalla consiste en realidad de atacar las cosas cerradas que están establecidas en uno y eso traerá a escena un resultado un resultado que definitivamente no va a gustar acá no va a gustar a los 400 profetas porque usted conocerá lo que Dios declara y lo puede probar lo puede mostrar en su palabra y eso va a producir molestia pero que es Dios no los va a dejar a que la gente se quede ciega muchos van a querer quedarse en el error pero ya será por su propia voluntad pero Dios va a mostrar claramente lo que es su voluntad lo que es su palabra Dios lo va a hacer entonces es tremendo como uno puede ir a desechar sus propios pensamientos con respecto a como uno confronta las cosas mientras usted tenga sus propios pensamientos sus propias maneras que son contrarias a las de Dios usted no podrá estar bien y pensar sus propios pensamientos pues usted tiene que morir a sus propios pensamientos sus pensamientos mientras usted los mire usted mira lo material de esa manera cuando nosotros vivimos en la esfera de nuestra mente las cosas naturales pues son aquello que nos controlan Satanás a través de las cosas naturales o a través de las circunstancias son aquello que nos controlan nos dominan nos atan atan nuestro ánimo nuestro ánimo está condicionado a lo natural cuando usted mira y el diablo ha trabajado para que esta gente se convierta en adoradores del dinero por eso usted ve cuando la gente ve usted habla por ejemplo si empezamos a hablar gloria al Señor hermanos tal vez no tenemos nada no tenemos ni para comer pero el Señor hermanos además bien aventurados los pobres cuando empezamos a hablar de esas cosas la gente se goza porque nosotros miramos las circunstancias y nuestro estado de ánimo está condicionado con las circunstancias por eso cuando usted miren y le dice aunque tu condición no sea buena pero el Señor te ama aleluya porque esas son sus circunstancias por lo tanto su estado de ánimo va con las circunstancias y de eso se aprovecha Satanás de las circunstancias en las que usted está entonces le dice lo que usted quiere oír entonces dice aunque hoy cuáles son las circunstancias usted le examina por acá por allá y dice no puedo no puedo cambiar aunque no cambies pero ya estás predestinado el Señor hará algo por ti amén 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 y eso le pone gozo por eso estado de ánimo usted tiene que entender que lo maneja las circunstancias o la palabra de Dios pero cuando yo miro las circunstancias y luego la palabra de Dios hermanos las circunstancias pues son nada comparado con la palabra de Dios pero el problema es que nuestro estado de ánimo si y que nuestros pensamientos y todo está centrado de acuerdo a las circunstancias si su circunstancia es bien adversa entonces pues hay que no y el diablo sabe eso la circunstancia de Acab era bien adversa con respecto al mensaje de Elías entonces el diablo trajo algo no para decirle Acab tranquilo no importa aunque Elías no esté de acuerdo contigo pero Dios te ama allá que bien gloria al Señor Dios quiere darte la victoria aleluya entonces su estado de ánimo está tan alegremente porque las circunstancias de Él no están erradas con Dios entonces viene alguien y le dicen que está cerrado pero Dios está agradado se acuerdan se acuerdan Saúl Saúl dijo cierto yo he pecado pero igual quiero ser honrado si no entonces entonces mire cuando miramos estas cosas nos damos cuenta que somos llamados a salir de eso somos llamados y eso no va a lograrlo usted así por así tiene que tener un trabajo individual un trabajo personal con la palabra de Dios entonces aprenderá a mirar más allá de las circunstancias aprenderá a mirar al ritmo de la profecía de la palabra de Dios y su vida va a cambiar no puede cambiar mientras usted esté atado a las circunstancias mientras usted se considere súbdito de las circunstancias ilimitado porque usted dice no yo que puedo hacer no como a veces hablaba con alguien decía mira esto no si tú dices porque tú no estás en la condición que yo estoy no sé cuánto entonces no estamos iguales estamos no solo iguales que tú y yo sino estamos iguales Adán como estaba en el principio vamos a estar igual si él era hijo de Dios el profeta dice estamos iguales porque ambos nos dio voluntad propia y ambos podemos escoger Adán podía escoger quedarse en la vida eterna no decidió experimentar un mundo nuevo y mira las cosas donde entró entonces desde ahí en adelante el hombre ya no quiere salir del mundo conocido le tiene miedo a un mundo nuevo le tiene miedo a lo desconocido y Dios viene a apuntarnos a lo desconocido y Satanás quiere que nos quedemos en lo conocido por eso algunos dicen mejor mejor no lo conocido aunque esté malo pero algo que no se sabe nada no no vale arriesgarse entonces la gente ¿por qué? porque Dios viene a hablarnos de un mundo desconocido del que Tobío usted no experimentó viene a hablarnos de una vida tan poderosa que usted nunca lo experimentó de un gozo que usted nunca lo experimentó de una paz que usted nunca lo experimentó viene a hablarnos de un mundo desconocido ahora el mundo desconocido lo presentó Satanás en el principio y Adán se fue para su mal en el mundo desconocido porque Dios les mostró su mundo ellos conocían un mundo el mundo del bien para ellos era desconocido el mundo del mal pero Satanás vino a hacerle propaganda que es un mundo impresionante y se fueron y fue para su mal ahora Satanás busca que la gente no se salga del mundo conocido pero ahora Dios viene y busca porque ese mundo conocido para Adán es un mundo desconocido para nosotros ahora el mundo desconocido para Adán es el mundo desconocido para nosotros es el mundo conocido para nosotros es el desconocido para Adán se da cuenta entonces ahora Dios viene el mundo el mundo que Adán conocía para nosotros no es conocido usted lo puede saber en la palabra de Dios pero no se atreve a creerlo hoy a trabajar por ello en el presente ¿por qué? porque la gente tiene algo tiene un miedo al desconocido tiene un miedo mejor quiere algo que sea razonable ¿no? algo que sea razonable ¿cómo Dios te va a rechazar? ya porque Elías predicó eso y Elías exagera Dios te ama eres el rey Dios te ama bien acá viene uno dice que Elías me dice que no Micaea me dice que no pero 400 me dicen que sí ¿no? aparte que eso no es razonable acá optó por el mundo que su condición natural le declaraba no puedo alinearme ¿por qué? porque sería pues tener problemas con Jezabel sería cambiar toda mi vida yo quisiera que Dios me acepte como soy entonces Dios te acepta como eres pero la Biblia no dice eso la Biblia dice el que está en Cristo nueva criatura ¿pero qué es? era un mundo es un mundo desconocido y por eso el profeta dice el mundo que ya conocemos por la esfera de nuestro pensamiento y la esfera de nuestro pensamiento está afectado por las circunstancias está afectado ve usted por las situaciones que nos pasan buenas o malas mayormente malas sobre todo en este mundo ¿no? de Latinoamérica que vivimos por causa del sistema económico no por los recursos que tiene si no por causa de ese sistema entonces nada más podemos contar por eso se da cuenta que la gente nada más le gusta contar sus penas le gusta contar sus desgracias le gusta contar sus cosas ve usted malas ¿no? entonces entonces de esa manera ya nos hemos acostumbrado viene Dios y la Biblia nos cuenta buenas noticias una vida gloriosa y no nos atrevemos a ir a ello hablar de ello pensar en ello y prepararnos para ello pero usted empieza debería prepararse usted tiene que entender si usted empieza a creer eso usted tiene que empezar a prepararse y usted dice oh Dios mío si yo soy ese que va a comer el libro y soy que va a ir por pueblos o algo debo prepararme quien sabe tenga que hablar con un doctor quien sabe tenga que hablar con otras personas que sabe de repente con un religioso de repente con esto ¿no? debo prepararme más pero cuando usted piensa y mira no puedo salir más allá de mi esquina ¿no? no puedo salir más allá de mi cuadra de mi frontera entonces usted dice bueno para eso ya no necesito nada prepararme porque usted no se atreve a creer en la palabra de Dios que hay una cita una realidad nueva en cuanto ve usted a cada área en su vida puede ser en el viaje o puede ser por ejemplo si usted piensa yo mi casita y esto yo soy mi familia somos dos, tres personas allá un cuarto para este otro para acá otro para acá si hay tres sillitas nada más somos tres ¿no? pero dice no si tú eres dice un hijo de Dios hasta diez personas van a tomar el manto de un israelita y van a decir quiero adorar contigo ¿quién va a venir a mí? ¿yo quién soy? ¿quién va a venir? entonces uno no se atreve a creer no se prepara para eso pero la persona que empieza a mirar la palabra de Dios empieza a entender oh Señor si Dios va a cambiar mi vida significa que te hará una tierra deseable eso significa que de repente alguien va a venir a visitarme entonces va a ser un cuarto extra entonces va a comprar una sillita más entonces va a comprar de repente una cama más ¿no? su estado de ánimo empieza ya no a ser limitado por las circunstancias en las que él vive si no empieza a mirar las cosas que van a pasar en él porque la Biblia dice puede ser un caos ¿quién quiere ir a visitar un caos? unas ruinas horribles que no valen para nada pero cuando dice transformen en un Edén entonces ¿quién no quiere hablar contigo? ¿quién no quiere oír tu sabiduría? ¿quién no quiere oír tu entendimiento? ¿quién no quiere ser ayudado por tus consejos? por tu compañerismo entonces pero cuando uno lo cree y lo visualiza y fe se pone en acción como Abraham como Noé dijo viene el arca viene el juicio viene el diluvio no se quedó con los brazos cruzados más vale que me prepare empezó a prepararse más de 100 años preparándose para lo que iba a venir porque él se lo creía pero mientras estemos atados los pensamientos nuestra vida no irá más allá de la rutina en la que vamos pero cuando usted entiende mi vida va a cambiar significa que todo tiene que cambiar mis metas mis objetivos entonces voy a trabajar mejor voy a arreglar esto en algún momento van a venir a visitarme si yo crezco definitivamente si yo me dé el Espíritu Santo no me va a dejar aquí si no me mueve que salga entonces vendrá gente aquí entonces voy a ver cómo lo recibo entonces o si no también me prepararé para ir hermanos cuando uno empieza a mirar la palabra de Dios si con fe más allá de la esfera de sus pensamientos su realidad cambia su vida cambia y no es que tenga más dinero sino sus objetivos son mejores su trabajo es mejor porque a veces ve usted el estado de ánimo de la gente es lo que lo hace estar en esa condición y ese estado de ánimo es regulado por las circunstancias se da cuenta por eso que tiene efecto la predicación sobre todo en Latinoamérica vaya a predicarlo ve allá a otros países y a otras culturas está predestinado no hagas nada aunque te has perdido no leas la Biblia a ver vaya a decirle que sean un montón de dinero antes a los americanos a los europeos por naturaleza ellos son lectores vaya a decirle que no lean nada se da cuenta por ahí no pegó tanta doctrina errada no tuvo éxito si pero se da cuenta donde viene el éxito casi todos en América por qué por la cultura de donde pegó esta unción de ser bien superficiales en ello pero Dios dice yo descendré y pelearé mostrando que habrá gente que tomará la palabra de Dios y querrán operar en la verdad aleluya observe mensaje la unión invisible de la novia de Cristo uy vamos vamos a parar ahí no si estamos bastante avanzados por eso la Biblia hablaba no voy a leerles aquí rápidamente el párrafo 269 269 dice aquí que es pecado pecado es incredulidad incredulidad a qué la palabra incredulidad en Dios lo cual es la palabra la palabra pura inadulterada aleluya partiendo pronto dice para los cielos parados listos piénselos sus vestidos lavados por el agua de la palabra ensangrentada la palabra llegó a ser sangre la palabra sangró por usted usted está lavado en la palabra ensangrentada la palabra ensangrentada la vida de Dios en la palabra y la palabra sangró por usted para que usted pudiera ser lavado de la suciedad de estas prostitutas las religiones y ser limpiado y santificado por el abacro del agua de la palabra escuche cuando es lavado hace que su mente hace a su mente y a su corazón permanecer en Dios y en su palabra hermano usted estará con otras metas otros objetivos ya no se va a quejar ya no va a ser negativo no va a ser negligente usted se va a parar y va a decir Dios no me va no me alcanzó con esta palabra vanamente yo haré proezas solamente me voy tengo que estar preparado para ello voy a prepararme voy a lavarme y mi vida no será algo más porque Cristo no buscó cualquiera Él no se equivocó Él no comete errores ya no mirará sus limitaciones ya no mirará ve usted si usted mira la palabra de Dios ya no mirará mirará su capacidad mirará la del Dios ya no mirará ve usted hay que todas las limitaciones que uno tiene ya no se esperará eso detestará esa situación y anhelará la nueva que la palabra Dios promete ve solamente para terminar aquí en el salmo 84 salmos 84 salmos 84 cuán amables son sus moradas oh Jehová de los ejércitos anhela mi alma y aún ardientemente observe ardientemente es la canción ardientemente decía los atrios de Jehová mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo los atrios de Jehová tienen que ver con el templo anhela ese compañerismo mi corazón canta mi carne canta en el Dios vivo aún el gorrión aún el gorrión hay a casa y la golondrina nido para sí donde pongas sus polluelos cerca de tus altares oh Jehová de los ejércitos rey mío Dios mío bienaventurados los que habitan en tu casa perfectamente te alabarán en tu casa en otras palabras los que están habitando en ese compañerismo de aquellos que serán tu novia porque el real templo de Dios es su pueblo luego dice bienaventurado ese hombre para morar ahí ese hombre no llegó así a esa condición a hallar una nueva vida un nuevo ritmo de vida una nueva forma de vivir no lo oyó así por así sino dice como lo oyó bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas cuando usted decide cabalgarlo en la fuerza suya pero en la de Dios ya no mira la suya entonces si usted cabalga en la fuerza de Dios ya no pone límites por hermano ya no se limita bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos la daré un nuevo corazón cuando la palabra lo lava entonces entrará en usted un nuevo espíritu un nuevo corazón entonces dice esa persona atravesando el valle de lágrimas en otras palabras él tiene razón para estar solo llorando lamentándose triste deprimido angustiado él pudiera vivir una vida de dar lástima pero sabe que si entran la palabra de Dios atravesando ese valle de lágrimas lo cambian en fuente no se resigna a ellos tienen la forma de ellos dice cambiarlo en fuentes cuando ellos vienen los estanques irán de poder en poder y verán a Dios en Sion es una realidad gloriosa la que la palabra de Dios va a llevarla a usted usted tiene que trabajar por ello viene una vida mejor definitivamente la que nunca usted ha vivido una realidad nueva en la que nunca usted ha estado pero sabe que por cuanto usted nosotros nos aferramos a lo conocido a lo que ya hemos visto y nos volvemos incrédulos a una nueva realidad y sin darnos cuenta de esa manera descreemos la palabra de Dios porque la palabra de Dios allá Adán fue jalado a lo desconocido ahora ellos debieron haberse quedado en lo conocido que era la palabra de Dios fueron jalados a lo desconocido aquí Dios viene a jalarnos a lo desconocido porque es desconocido para nosotros ahora lo que Adán conocía para nosotros es desconocido viene a jalarnos a lo desconocido y nos aferramos y Satanás busca que nos quedemos en lo conocido ya en la circunstancia para usted que conoce en la vida que usted conoce no se aferra a nada usted dígale Señor aquí estoy disponible por eso yo no me aferro como decían los hermanos tranquilo estamos hoy predicamos acá pero no me aferro en cualquier momento sabes que yo quiero ahora que vayas vivas en el lugar más frío bien vamos allá no hay problema en un lugar más caloroso en otro país en otro idioma yo no me aferro a nada estoy listo estoy dispuesto no quiero estar atado a mi plan no es que aquí soy yo aquí nacía aquí crecía que Dios es esto no no yo no quiero aferrarme a eso quiero aferrarme a estar donde Dios se mueve a eso ve usted donde Dios se mueve donde Dios ahí quiero yo moverme igual usted parece de esa manera ve no se aferre no se ponga terco porque usted dice hermano yo estoy en esta situación es porque Dios lo quiso espere Dios quiere que usted se mueva en su palabra ve quien sabe hay una nueva realidad para usted hay un nuevo lugar para usted no sea natural sea espiritual pero recuerde hay una nueva vida hay una nueva realidad para usted no se aferre a nada del presente a nada de lo conocido atrévase a creerle a Dios y yo lo voy a ver a un mundo no conocido pero mejor aleluya conforme a su palabra como lo conoceremos ese mundo por su palabra Satanás vino y les engañó les dio mala información del mundo desconocido pero Dios en este caso nos llama al mundo desconocido pero nos da información verdadera la información que nos jaló hacia el mundo desconocido era falsa ya pero aquí esta información que nos jala hacia el mundo más grande más glorioso es verdadero allá también les dijo Satanás tendrán mejor vida serán como Dios también les prometió grandes cosas pero era falsa la información la información de este mundo no conocido es verdadera por eso entre y trabaje lávese primero para que empiece su viaje ve usted a un mundo que jamás ha estado a una realidad mejor lávese con la palabra de Dios lávese si nosotros estamos ve usted viviendo en fe hermano empiece su limpieza empiece ese proceso de purificación y en eso consiste esa doctrina mantenerlo lejos a la gente de la pasión por la palabra de Dios de esa manera no hay limpieza no hay realidad solo hay ve usted un concepto generalizado de Dios pero un aferrarse a las circunstancias presentes al mundo conocido lo que conocemos le gusta si no le gusta entonces empiece a mirar por la palabra de ese mundo no conocido y aferse a ese piense en ese hable de ese hable de ese piense en ese y actúe por ese y vendrá ese amén que Dios lo bendiga vamos a orar aleluya Dios Todopoderoso gracias Señor por ese tiempo que nos ha permitido invertirlo Señor en mirar las verdades de tu palabra poder enfocar Señor nuestra atención nuestro enfoque en esas verdades Señor que son nuestra necesidad conocerla y gracias porque Señor puedes permitirnos tiempos así con seguridad Señor que cada creyente no se quedará Señor fuera del enfoque correcto de tu palabra para este día Señor podrá atreverse a llevarlo a su corazón podrá atreverse Señor a fortalecerse en fe hacia él a no detenerse Señor en el presente pero a caminar Señor en pos de ti como tú dijiste Señor que hay un nuevo camino que debemos atrevernos caminar que tú eras ese camino ese camino era la verdad la vida Señor y que ese era el único camino para caminar de regreso al mundo del Padre al mundo de la vida al mundo del verdadero compañerismo al mundo de la realidad en la cual hemos sido Señor creados y diseñados para ello que tu palabra Señor sea la razón de nuestro vivir diariamente como le dijiste a Cosué o allá en Deuteronomio 6 Deuteronomio 11 o como le dijiste Señor allá para cada rey israelita en Deuteronomio 17 y como tú dijiste Señor en San Juan 5 escudriñar las escrituras o como le dijiste en San Juan 8 Señor si permanecemos en tu palabra seríamos tus discípulos pues tú has pagado el precio para una nueva realidad para cada uno de tus hijos y tus hijas Dios ayúdanos a anhelar eso a vencer en ello a hablar de ello y a trabajar por ello por aquello Señor a lo cual tú has pagado que cada creyente tenga derecho legal Señor a una nueva realidad Señor bajo la gloria y la luz de tu palabra bajo ese poder purificador de tu palabra para sacar toda mancha de pecado de cada uno Dios que pueda mover a cada uno de tus hijos y tus hijas hacia ello que cada uno lo anhelle y empiece su acción por ello cada día de una manera más intensa Señor gracias por todo ello en el nombre de Jesucristo Señor Amén Dios lo bendiga hermanos Aleluya